Me quedo con eso Buscando y encontrando O sea, yo creo que hoy día Lo que hay es una cuestión de Dejadez, o sea Es evidente que con internet Las posibilidades de descubrir nuevos grupos son infinitas Y que te puede gustar un grupo muy específico Y lo vas a acabar encontrando Al final lo vas a acabar encontrando Pero es eso, o sea, veo como No sé si llamarlo en cultura o llamarlo dejadez O llamarlo qué, pero es eso De preguntas, hoy en día uno Oye, no sé qué de... ¿Has escuchado Pabli Kenem? ¿Qué? ¿Pabli qué? O sea, hay gente que ni siquiera... Yo tampoco ya digo que esté muy ducho en el tema del hip hop Y de hecho estoy empezando a escuchar Hip hop antiguo O primario de antigua escuela Y por eso me da Me da rabia el sentido de pensar Que se quedan solamente con esa parte O sea, por una parte viene ese toque Y ahora hay una escena bastante Bien definida, que esto hace 10 años Era inexistente Pero eso, me da un poco de rabia Como... Vale, yo escucho rock Pero los Beatles can son, por ejemplo No sé si estáis muy de acuerdo Sí, pero lo que pasa es que no hay que obsesionarse con eso Es que... Es como ayer lo que me hablaban nota de... Que muy bien, la verdad que el chavo me hizo una entrevista buenísima Y me lo pasé de puta madre El tío controlaba muchísimo de música, ¿no? Pero me sacaba un argumento que es curioso, tío Que no sé de dónde viene No sé de dónde viene Pero me decía que... Que por qué los artistas españoles salían en las fotos de promo Con bambas sucias O cómo nos permitíamos el lujo de salir con camisetas arrugadas Me dijo el de la entrevista famosa Sí Entonces yo me pregunto ¿No será más importante, tío Aprender de los Estados Unidos En cuanto a... Mira qué ritmos hacen Mira cómo rapean Mira cómo... Antes que mira qué portada tienen O mira cómo se visten Entonces, ¿no será más importante en este tema Que los chavales escuchen música buena? Y ya está O sea Claro Que los chavales escuchen música buena Ya está De España, de China, de Japón, de América, de lo que sea Pero que la escuchen, ya está Es que los demás me parecen minucias Sí, sí Correcto Pues nada, con esta... Bueno, iba a decir con esta... Con esta... Se me ha ido la palabra Con esta Con esta Reflexión Reflexión es la palabra Como dice el Elutiers De todas maneras te quiero decir otra cosa más Cuéntame Es que no me puedo quedar sin decirla Dímelo Ya hemos cortado, ¿eh? Te lo digo Ya, ya está cortado Ah, vale, vale Que... Estamos en el aire Que también yo entiendo mucha gente ¿Me entiendes? Porque hay gente que se dedica a otras cosas Hay gente que estudia Que trabaja Tampoco tiene por qué machacarse la cabeza Para averiguar qué grupo hacía tal cosa en tal año O sea La gente muchas veces usa la música para un entretenimiento ¿Sabes? Y tampoco tiene el tío por qué estudiarse ahora O sea, porque un tío no conozca a un tal grupo de tal año No tiene... No hay por... No creo por qué haya ni que criticarlo, ¿sabes? O sea, ya está la persona para... No sé No sé No, tampoco creo que eso sea fundamental ¿Sabes? Hombre, Pablo y Gennemir Ya que lo has dicho tú antes Es un grupo que para mí ya lo fue todo De hecho Pero tampoco De hecho no suele ser fundamental ¿Sabes por qué no lo suele ser? Te pongo otro ejemplo Yo no lo suele ser por un ejemplo que me han puesto a mí mil veces Tío, tú has estudiado una carrera, tío Tú debes de manejar la palabra Además, he estudiado filología, tío Tú has leído mucho Eres un tío que lee Deberías escribir del carajo Te voy a decir una cosa, tío Las notas a las que yo más admiro del mundo De América y de España escribiendo No han estudiado en la vida No han estudiado en la vida Y escriben con falta de ortografía Y tienen más sensibilidad que yo De aquí a Pekín escribiendo O sea que no No creo que sea una cosa de estudiarla Eso de las faltas de ortografía Es otro tema que ha hablado Porque es... El messenger Tiene la culpa el messenger Si solo fuera el messenger no Pero el ver en los foros de YouTube y tal Eso está prohibido hablarlo Conmigo delante no se puede hablar de foros No, de nada, foros no quiero ni oírlos Que te pones malísimo Bueno, bueno, pues nada Vamos a despedirnos Pero antes, como os he dicho Vamos a poner una base a tote Para que se haga un free ¿Me tengo que poner los cascos? Sí, así, como quieras Eso... Es que si no sale unos pelos Pues nada, bueno Me gusta poner los cascos con la gorra Cuando te llegues más angustia Pinchamos la canción There you go Tiene un contrabajo y acero, ¿no? Sí, toma 98 por lo menos Om, 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 om DJ Randy Ruiz DJ Randy Ruiz con Tote King, Supremo MC Sobre el mic Una vez más Guadalquivir El río está al lado En la orilla yo me baño Estoy chalao Con bacterias Todos los años No me lavo Meo fuego Hago esta mierda en el juego Los leo La semana que viene en Madrid En el festival Vendremos a partirlo Y tú estarás allí, chavales La primera fila Tragándote los perdigones Que soltamos nosotros Los mejores DJ Randy Tote King Se despiden En Rocola Con MDMA en la Coca-Cola Madre mía, tremendo De verdad De verdad que Un placer Un placer haberos tenido aquí Gracias, sí, gracias Tote Randy Un placer Gracias a ti, hombre Y nada Que cuando salga el siguiente El pepino Que va a salir El pepino, el pepino El discazo Pues ya os tendremos otra vez Claro Cuando queráis venir Un placer Un saludo a todos los que escuchan esto Gracias Un saludo Hasta luego Yo sé que Buscas la gloria Yo sé que Cuentas historias Yo que sé Sobre contratos de rap Encima los tratos Y trapos sucios monos Yo sé Un saludo a todos los que escuchan esto Un saludo a todos los que escuchan esto